Un avión fue puesto en cuarentena en el aeropuerto Kennedy de Nueva York en medio de informes de numerosos pasajeros enfermos a bordo de un vuelo desde Dubai. Hubo informes contradictorios sobre cuántas personas estaban enfermas a bordo del vuelo de Emirates, que aterrizó alrededor de las 9.10 horas de este miércoles. La aerolínea dice que unos 10 pasajeros estaban enfermos y recibieron atención médica como precaución. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos dijeron que alrededor de 100 de las 520 personas a bordo del avión estaban siendo evaluadas después de quejarse de una enfermedad incluyendo tos y fiebre. Una división de contraterrorismo de la policía de Nueva York tuiteó que parecía ser una situación médica.